Bueno, la marcha, la manifestación pacífica, en esta conmemoración del Día Internacional del Trabajo, la clase obrera se volcó a las calles de Santa Marta, el recorrido que inició desde el monumento del PIB, Valderrama, y ya llega a este punto de la calle 22, Avenida Santa Rita, con la intersección de la Avenida Campo Serrano, la carrera quinta, pero ellos han decidido seguir marchando, seguir caminando, para finalizar en el centro histórico, específicamente en el Parque de Bolívar, es un río humano, verdadero río humano, lo que se aprecia, aquí vemos los miembros de la ADEP, que es el sindicato del Distrito de Educadores, se ven muchas banderas del tricolor colombiano, se ven incluso personas que lucen atuendos con el tricolor patrio, también se ven al fondo unas banderas de movimientos alternativos, y este es el calibre, digamos, la temperatura que se vive en Santa Marta, en lo que compete a esta gran manifestación, en apoyo a las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, pero también la gran conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Se observa entonces mucha gente, un río humano, pensábamos inicialmente cuando esto empezó, no había tanta concurrencia, pero ahora vemos de verdad mucha, pero mucha gente.